Más de 100 ayuntamientos de la provincia de Castellón están ya en situación de superávit y haber transitado en sólo dos años y medio de la auténtica quiebra en la que estaban nuestros municipios impagando a proveedores con cortes de luz en sus servicios y retrasando las nóminas a sus trabajadores a esta situación en la cual los municipios han ingresado un 20% más de lo que han gastado supone el reflejo de la apuesta directa del gobierno de España.